¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Amigos, cibernautas y todos aquellos que nos siguen a través de los distintos portales Transición, Red, Testimón y Contacto Policíaco, Cancún, Chaniel. Hoy estamos en la edición número 18. 18. 18 en los comentaristas. Hoy vamos a desnuzar unos temas súper importantes. Que ayer fue una bomba en Cancún, Quintana Roo, de Laura Fernández. Esa es la que está dando mucha nota y no para bien. Todo para amar ayer la agresión que tuvo prácticamente con la prensa. Blanca Merari le saca a reducir los trapitos que ya todo el mundo sabíamos, pero ayer fue con evidencias más que claras. Vamos a platicar esos temas aquí interesantes en los comentaristas. En la edición número 17. Para ello me acompaña... 18. 18, perdón. Y para ello me acompaña Martín Vázquez de la revista Contacto Policíaco. Hola amigo, muy buenos días. Pues gracias por estar conectados nuevamente con los comentaristas y en nuestras redes sociales que estamos transmitiendo en nuestras cuentas personales. Pues como acaba de decir el compañero Sergio Masté, precisamente da mucha nota que hablar la candidata del partido PRD, PAM, Laura Fernández Piña. Bueno, la cuestión es que en sus cinco años de administración que pasó por Puerto Morelos como presidenta municipal, llegó muchísimo recurso federal, hubo mucho dinero, de los cuales hasta el día de hoy pues tenemos un aproximado como casi... solo en las cuestiones del seguro social, se desviaron 98 millones de pesos. Pero de esos 98 millones de pesos, hay una lista más larga todavía que vamos a mencionar más adelante. Pedro, no, de la revista Red Testimonio. Buenos días, Sergio. Pues vamos a hacer ameno este espacio, este espacio de los comentaristas. Hoy vamos a jugar un poco de barajitas. Y aparte de eso, pues informarle de que efectivamente pues ayer la noticia fue que Laura, pues ya no está en primer, en segundo lugar, como se decía, ahora está en primer lugar, pero en la nota roja. En la nota roja. En la nota roja. La noticia federal y una ante la Fiscalía del Estado en el Departamento de Anticorrupción. Esto se pone muy interesante porque hemos visto que a través de estas campañas, cuántos candidatos no han ido a parar a la cárcel debido a sus malos antecedentes. Laura no es la excepción. Laura, pues ya se venía corriendo el rumor de que dejó una alcaldía en Puerto Morelos con muchas deudas, muchas triquinuelas. Y hoy, pues hoy Blanca Merari destapa ese libro, abre esa hoja y dice, sí, efectivamente aquí están. Pongo tres denuncias. Hay otras locales contra otros funcionarios. Y se pone muy buena esta cosa, que a lo mejor Laura no llegue el 5 de junio. Por lo menos en las boletas saldrá su nombre, pero presencialmente, posiblemente la veamos en otro lugar. Riker Iales, de la revista Transición. Buenos días, ¿cómo están? Pues ayer tuvimos en la conferencia de prensa, donde fue un ataque más que evidente directo hacia la compañera María Cristina de Matriz Noticias, porque comenzó a cuestionar a la candidata y se incomodó la candidata y aparte la gente desde que llevaba a la candidata de apoyo, su staff, comenzaron a gritarle a la compañera faltándole respeto en plena conferencia de prensa. Por cierto, le retiraron el micrófono, no se lo quisieron dar otra vez, para que no siguiera hablando. Lamentable el actor de esa candidata. Digo, buscas representar a los quintanarroenses e invitas a la prensa y no le das su lugar. Y la reprimes. Y la reprimes. Sí. Lamentable. Ocurre lo mismo cuando pasó, bueno, vamos tercera vez recordándole, ¿no? Cuando fuimos a la Ruta 5 a ver la denuncia, donde ella dijo, no, yo vine a poner una denuncia y quiero que me hagan preguntas sobre la denuncia, no me hagan preguntas sobre la alcaldía. Ni sobre lo que se llevó de Puerto Moreno. No me hablen del desfalco, porque de eso no quiero hablar. Entonces pasó lo mismo ayer. Ayer invito a una conferencia de prensa, vienen autoridades de la Ciudad de México, vino este Marcelo. Mancera. 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 Cházaro. Cházaro. Estos personajes que vienen a reforzarla, pero solo vieron que pues tienen una candidata represiva, represiva porque también pues le incomodó las preguntas de nuestra compañera, ¿no? De María Cristina y al grado de que no le dieron el micrófono, al grado de que insistió ella sin micrófono a hacer las preguntas y la callaron por unas voces de seguidores que trajeron esos personajes y pues se puso muy tensa la situación que otros compañeros mejor se hicieron callarse porque no sabíamos cómo voy a terminar esta conferencia. Lamentable, digo nuevamente, porque llevar a personas que no tienen nada que ver con los medios de comunicación y al ser cuestionada, en lugar de que ella está teniendo esa oportunidad para hablar de su proyecto, para hablar del tecleo, porque remediablemente era la pregunta obligada de cualquier reportero. Claro. O sea, ¿qué vas a hacer ahora que el tecleo te dice hay que pedir disculpas públicas a Jensun y Martínez? Tenía que haber dicho, tenía opciones, tenía que haber dicho, estamos analizándolo, lo voy a hacer, me voy a la siguiente instancia, estoy en ello, pero dice, no, me reservo mi derecho de opinión. Sí, ella se dijo, está en manos del jurídico, pero dice, ¿usted va a seguir o no le va a seguir? Está en manos del jurídico, pero queremos que usted nos conteste. No, no, tengo siete días, ya han pasado tres días, después, pero los medios de comunicación pues están insistentes, ellos tienen que llevar una respuesta positiva o negativa. En este caso, pues para nosotros, pues para nosotros, nos da la oportunidad de especular. Para nosotros, si es que Laura tira la toalla, ya no le busca más, no creo que ella insista en la revisión de esa decisión que hizo el tecleo. Tiene que acatarra, no hay de otra. Martín. Pues sí, como dice, largó, el que calle otorga, ¿no? En este caso, ella se negaba a dar una respuesta, una respuesta como tú lo acabas de referir, tan sencilla, porque era decir, bueno, vamos a analizar o el equipo jurídico va a analizar si se da la respuesta pronta o algo tenía que decir la señora. No lo hizo, no lo hizo, más sin embargo, sí tuvo la capacidad de llevar sicarios contra la prensa. Sí, porque se escuchaba que callaban a los compañeros. Podríamos darle ese mote de sicarios de la prensa, porque cómo es posible que personas que ni siquiera tienen nada que ver con los medios de comunicación, que no son reporteros, no son informadores, no son ni bloqueos, nada de esto, los llevó para callar a los medios de comunicación. Censurar a los medios de comunicación es lo que ha sabido hacer ella con su jefe de prensa, Julio César Silva, ¿sí? Bien, recuerdo, y yo no tengo pelos en la lengua para decir, como siempre lo he dicho en el programa, cómo esta señora por conducto de Julio César Silva llegaron a la Fiscalía General del Estado cuando era el licenciado escalera, exigiéndole que me armaran un expediente y que buscaran, porque yo tenía una denuncia por violación de mi propia hija y que me encarcelaran para que yo dejara de publicar en cuenta de Laura Fernández. Me mandan a llamar de la Fiscalía para decirme, oye, bueno, si usted tiene la denuncia, aplíquela, cumpla con su trabajo, señor fiscal, no era fiscal, era subprocurador en ese tiempo, cumpla con su trabajo, sin embargo, no hay nada, no hay nada. Es la forma de actuar de Laura. Es su forma de actuar y su forma de ser, y lo puedo decir porque lo viví en carne propia. No tengo pelos en la lengua, señora Laura Fernández, para decirle las cosas como son. Recorremos también lo que pasó en Puerto Morelos, ¿no? La otra, igual, actitud de soberbia y de imposición de su autoridad, tiene en la cárcel a Carla Vivas, ¿no? La hermana a la que fue candidata. Así es. Igual a Presidenta Municipal, a Yasmín Vivas. Esto fue un complot, un circo, algo armado, donde ahorita Carla ya va para el año encarcelada. Se han detenido a los verdaderos asesinos, se han detenido a los que armaron este asunto por el asesinato de uno de los candidatos, ¿no? De Nacho Sánchez. Entonces, y aún así, insisten en tenerla en la cárcel, y esto todo armado, ¿por quién? Pues todo es, es un secreto a poste, ¿no? Son las puntas. Ajá. Pues ya saben quién, ¿no? Para que no al rato vengan y me vengan. Lo que pasa es que, el sistema de impartición de justicia está mal. Los jueces están mal. Para que no tienen nada que ver. Si ya demostró la parte defensora de esta señorita Vivas, de Carla Vivas, ya demostró la inocencia, y los jueces tienen en su escritorio las pruebas y no le dan vista para darle la libertad a observatoria de ella, entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí hay corrupción. Es un asunto político, ¿no? Sí. Hay corrupción, Pedro, porque estamos hablando de recursos económicos y de temas políticos también. Cuando ella habla en la conferencia de prensa que teme por su vida, teme por... que porque en Quintana Roo han matado políticos, evidentemente tiene experiencia, ella ha vivido cerca, digo, la muerte de Nacho. De Nacho. También a la muerte del compadre de Nacho, que también era funcionario, también estaba allí. Y del hermano de Nacho, ¿no? Que también era... El hermano de Nacho, pero eso ya fue después, en esos tiempos. Sí, pero estaba en su administración de ella. En la administración de Laura. Sí. Ajá. En la administración de Laura. El único municipio donde hemos tenido muerto a un aspirante, a un candidato, ha sido Puerto Morelos, siendo Laura la presidenta municipal. Pero aparte, ella es la candidata del PAM PRD, el gobernador actual. Yo abro, yo abro. A ver. El gobernador actual es del PAM PRD. Pero ella acusa, por la balacera que hubo, en días pasados, en la caba, acusa la administración municipal de Benito Juárez. Ah, igual. Tomando en cuenta que Benito Juárez y todos los municipios están sometidos a un mando único, que pertenece al gobierno del estado, que es un gobierno panista, un gobierno perredista. Y ella es la candidata de ese gobierno, que hoy en día, entonces, no sé a qué le está tirando o a qué está tratando de hacer. También en Puerto Morelos, cuando pasa lo de Nacho, intentan acusar a Tirso Esquivel, cuando no tenía nada que ver, le hicieron un cartel en su casa y todo eso. Era una cacería de brujas, ¿no? Obviamente, quien caiga, y cayó la más débil. Y cayó la más débil. No, aquí lo importante, fíjate que Tirso no se dejó. ¿Por qué? Porque él conoce de leyes. Él es defensor de los derechos humanos. Exacto. Y todo grabó, todo evidenció. Entonces, no le quedó más a las autoridades actuales, que, pues, disculpe usted, ¿no? Este, no hay nada que encontrar. ¿Qué es lo que se llevaron? Este, dos películas de... USBs y... Sí, USBs de su niña. Y sus bienes de su niña. Donde estaban las películas infantiles y las tareas de la niña y todo. Y grandes evidencias se encontraron. Por eso querían incriminarnos, ¿no? Todos tienen su vida, todos tienen miedo. Incluso, este, Merari, ayer, dio la conferencia. Pero, fíjate, cuando le preguntaron en el debate de la deuda que tenía Puerto Morelos, cuando estuvo gobernando Laura, dijo, Puerto Morelos no debe nada, estamos bien. Están ceros. Y ayer, después de que dijo que no tenía compromisos con nadie más que con ella misma, Blanca María hace una conferencia de prensa en la noche, 6, 7 de la noche, y da a conocer todas las tranzas y las triquiñuelas que se hicieron durante los trienios o cinco años que estuvo creo que alcanza un poquito más de mil millones de pesos mil millones de pesos que le debe Laura Fernández a Puerto Morelo ahora entiendo por qué la señora candidata no quiere ir a Puerto Morelo porque le van a exigir los habitantes de Puerto Morelo en donde están esos mil millones ¿por qué será? ¿por qué no va a Puerto Morelo? por las deudas, por los problemas por el problema de inseguridad que ella misma cuestionó nadie se mete a la boca del lobo le dice la señora a su hija si viene el cobrador, hija, dile que no estoy así está Laura Fernández, o sea, ella no se para allá porque ahí están le van a cobrar todas las facturas que deben, pues no tiene para pagarlas y a ver cómo entonces lo que va a pagar es con cárcel y hay tres demandas interpuestas tres demandas y aparte dejan entrever alguna que van a poner de nuevo por delincuencia organizada porque aquí hay mucha lana que no saben de dónde vino sí sí, porque hizo unos contratos públicos, privados y uno de los beneficiarios es el marido es el esposo es el esposo de ahí y fíjate que en estos contratos públicos, privados, públicos compromete las participaciones federales de Puerto Morelos por 20 años por 20 años el 50% de las participaciones imagínate, o sea no te deja margen de jugada a los futuros ¿cuántos gobernantes? 6, 3, 6 6, 6, 6 sexenios no puede ser que pase esto sí, tú vas a gobernar vas a ganar pues si hay delincuencia organizada porque ella ya lo utilizó ¿y cómo es que el congreso autoriza todo eso también? lo peor es que se dice que el congreso autorizó una cosa pero ella hizo otra cosa excedió abusó abusó exactamente y eso yo creo que claro tiene responsabilidad y aparte se puso contra la cuerda sola sí, tiene la denuncia por peculado tiene la denuncia por el abuso de disfunciones las deudas con el SAT y las deudas con el Seguro Social que se los descontó a esas personas no, eso está gravísimo está gravísimo porque imagínate ¿cómo vas a dejar tú sin el programa de salud a tus trabajadores? ¿cuándo es esta programa? el trabajador pagaba el trabajador pagaba puntualmente ella recibía el dinero se lo disputaba y cuando tú ibas a ocupar el servicio médico no te lo puedo dar porque aquí no ha pagado el ayuntamiento por lo tanto no hay servicio para ustedes dejó la indifensión a cuántos trabajadores exactamente estamos hablando de miles de gente esta es una escuela que dejó Roberto Dorgio porque así trabajó Roberto cobró participaciones y nunca las pagó y en esa misma escuelita la repite Laura porque esto no es desconocido oye en su eslogan en su eslogan dice que ella en Puerto Morelos lo dejó al 100% que en Puerto Morelos con cero de dudas entonces y que dice que Mara les ama no puede o no pudo con el ayuntamiento de Benito Juárez pero le da dos cachetadas con guantes blanco Blanca Merari ayer y sale a relucir que ni siquiera las banquetas del municipio de Puerto Morelos pudo hacer y aparte ni siquiera el parque pudo terminar y etiquetó dinero también para hacer la presidencia municipal ni siquiera ni siquiera un poste pusieron si lo que hablábamos del alumbrado público de la ni un poquito nada ni un poco navideño para ver si esa idea le puso aparte se invirtieron supuestamente más de 4 millones en obras para pavimentar las dos colonias Santa Fe y la otra no recuerdo Santa Fe creo que es Nueva Esperanza bueno esas dos colonias supuestamente se pagaron más de 4.5 millones de pesos y no se hicieron pero nada pero si se cobró ya está pagada esa obra ya está pagada más del 70 80% de las obras fueron pagadas adelantada exactamente sin siquiera habían contratado un chalán para mover la mezcla ellos ya habían pagado adelantado pero a quien le pagaron a sus allegados a quienes le dieron el contrato sin que haya sido licitado ese es otro problema aparte otro problema que fue demandado el oficial mayor antes de que se retirara antes de no haber el trienio y se fuera movió su su se cambió sindicalizado ah ok de sindicato de sindicato para tener una plaza y luego regresa para tener un monumento o ganancias superiores y se van y queda con la plaza cobrando aunque no esté en acción siendo sindicalizado pues tienes un sueldo pero tienes un sueldo de jornalero en cambio ellos no ellos son sindicalizados pero con sueldos superiores más bajos de 40 mil 40 mil ganan más que el presidente de la república 40 mil al menos el presidente de la república pues lo chambea hace la madruga todos los días van a la mañanera con eso ya lo desquitó así pero estos pillos o estas personas están cobrando sin hacer nada andan en la campaña de la hora ahorita exactamente y siguen cobrando y el oficial mayor dice que lleva las estructuras de la campaña y contenidos los asesinatos en Puerto Morelos cada día hay más problemas levantones que no dan a conocer la ruta de los sonotes es un lugar perfecto no se dan a conocer frenan todo una notita que sube por ahí tengo varios amigos reporteros que me dicen oye me acaba de hablar el jefe de prensa de Puerto Morelos que por favor baje yo las notas que tengo allá y que luego nos arreglamos ah cabrón digo como está eso pero bueno el de Laura o de Blanca Mirari estamos hablando del momento que siguen que siguen que siguen los problemas en Puerto Morelos no se pueden tapar con un dedo la inseguridad el gobierno que esté las mañas siguen igual pero esta es una herencia que dejó de 5 años Laura Fernández lamentable que es el municipio más joven de Quintana Roo y el más violento y el más violento y aquí ya apunte es el más endeudado exactamente nació 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 con Laura y está endeudadísimo por muchos años 20 años 20 años habría alguna forma que imagínese los nuevos diputados que lleguen o el propio ayuntamiento actual que nunca velo puedan tumbar eso puedan la única forma es de que se dé cumplimiento a las denuncias y que pues que rezase el daño que regresen lo que tengan que regresar si pero los 20 años de endeudamiento se puede echar para atrás o sea pagando ese dinero se viene hacia atrás todo se viene hacia atrás pero eso solo quiere el delito una cosa es que reparas el daño y otra cosa es que el delito que se sigue por oficio el delito ella tiene que afrontar sus malos actos ahora que es lo que te beneficia tú regresa lo que me descubriste lo que robé te lo regreso ahora darte 20 años bueno te voy a dar 10 solo porque te arrepentiste entre comillas y un brazalete para que te vayas a tu casa sí porque hoy en día el delito de robo se sigue cometiendo pero le cambiaron el nombre para los políticos ya no es robo ahora se llama peculado más elegante más elegante más de cuello más de caché para que no le digan rateros que están con el pueblo pero no son del pueblo nosotros cometemos peculado peculado o sea es raro el común y corriente ciudadano que se robó una manzana robo calificado es un ladrón es un ladrón se va a la cárcel te robas una gallina 20 años de cárcel oye te robas 20 millones te dan un brazalete tienes peculado pagas 200 mil pesos y ya vete a tu casa que barbaridad y luego ayer en un momento que le preguntan a Luis Cházaro y a Mancera como iban las encuestas vamos empatados no Laura ya ganó no está empatado va arriba Laura en la reina la reina la reina de la mentira en estas campañas electorales le ganó a Oralis le ganó a todos a todos los de Oralis que barbaridad pero bueno esos son los que tenemos ahorita eso es lo que estamos viviendo esta es la campaña de la mentira que se está viviendo hoy como que se está con los espectaculares del día como tú dijiste hoy todos hablan de Laura y seguramente la pregunta del día de hoy para ella es que respuesta tiene contra todas las acusaciones que le hizo Blanca Medari porque alguien tiene que preguntarle pero el problema es que si le pregunta te puede demandar aparte ya se adelantó ella dijo tengo cero de duda deje bien deje bien el ayuntamiento no tengo ninguna duda entre bien todo en cero bien cuentas claras lo que va a pasar aquí es que ya por ahí en los curitos están preparando cuatro carpetas una para ti una para él una para él una para mí y nos vengan a ver esto ya tenemos a los elementos acá armados con pasamontañas y nos van a llevar esposados a macanazo porque somos los delincuentes más peligrosos de Quintana Roo por decir la verdad no pero suma una carpeta más para nuestra compañera no no que pasó tenemos siempre un as bajo la manga si exactamente pues ya escuchan el Contrapunto Noticias seguramente darán mucha tela van a cortar Laura Farnes con los últimos acontecimientos y nosotros estaremos aquí en los comentaristas hablando de todo lo que sucede en elecciones 2022 gracias Martín pero antes que te vayas más este qué pasó con los otros candidatos hoy no los tomamos en cuenta es que ya nosotros pero si tenemos que decir como son las cosas no dan ay todavía si dijo Laura que quiere el voto útil los demás pues ya no sirven para nada por favor el voto útil que me lo tienen para mí así bueno todo lo que la candidata del PRI calladita se ve más bonita y va avanzando va avanzando según las estadísticas ahorita ya va en tercer lugar y Pech baja al cuarto lugar y Ni Bardo si Ni Bardo pues ahí va también no hace ruido no se mete en problemas Sama está muy callada igual pero están en sus reuniones con todos los sectores de la población está muy callada no 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 contesta a nada es inteligente la señora para que va avanzando la única que la única que es la ni le hace falta no ahorita la la reina de todo esto la reina del escándalo es la reina la reina es Laura Fernández Piña que ya le ganó a todos en la mentira y la mentira así es y en las estadísticas porque va arriba ya de Laura ya alcanzó a la puntera con eso le digo todo Pedro no pues efectivamente pues viendo todo este panorama pues lo resalto nuevamente pensamos que muchos candidatos han terminado en la cárcel antes de llegar a las elecciones pues no vemos que este camino sea equívoco para ella creo que ese caminito podría terminar Laura podría terminar entre una de las instancias que estamos viendo debido a que estas denuncias no son denuncias cualquiera son denuncias graves son delitos graves y esto se toma muy en serio como ella dice ahora si va en serio ahora si va en serio Enrique Real de la prensa Transición pues hacer el llamado y pues respaldar a la compañera que no le vaya a pasar nada porque si el ataque fue directamente hacia María Cristina ah ok en la conferencia de prensa y pues si algo le pasa estamos unidos con la compañera para defenderla pues vamos a estar pendiente de ella vamos a ser vigilante de ella vamos a ser sus guardianes y porque si tocan un reportero o tocan un comunicado nos tocan a todos es correcto bien amigos de Cancú Chani con la noticia Transición Contacto Policial y Red de Testemunios vamos a estar muy pendiente de todo lo que contesta en elecciones de 2022 porque parece ser que en la recta final de las campañas se está poniendo color de hormiga yo ya mandé a hacer mi chaleco Antibala hasta la próxima ¡Gracias, mamá!